Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. ¡Qué chévere! Encontrarnos otros jueves más. ¡Qué emoción! Con tantas cosas que hay que conversar. Muchas, pero ya les voy a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal el frío? Ya se fue. Una alegría de tísico. Ya tuvieron que volver a guardar todos sus guantes de Sara. Las botas que sacaron. No, la gente en bufanda. Y gorro navideño. Se veía como que parecía puro merideño en esta vaina. No, todo el mundo arropaba. ¡Ay no, qué frío! Que ahora ya vuelve el calor y que la di, ya bueno. Debe que llegue a agosto para que estén que bonito se pone aquí. Se pone bien romántico. ¿Quiénes están hoy de vacaciones acá? Ah, son muchos, fíjense. ¿Ustedes de dónde vienen? Vienen de Jamaica, pero es venezolana. Full marihuana por allá. Representating. Bienvenida, mi amor. Bueno, hoy vengo. Como han ocurrido tantas cosas en la semana. Y quiero hablar de un punto, antes de empezar con las noticias, quiero hablar de un punto importante porque es una cosa que vivimos todos los días. El tema de las redes sociales. Ha pasado, bueno, en las redes sociales siempre pasa de todo. Es más, ahora nos enteramos de todas las noticias del mundo a través de las redes sociales. Ya no vemos el televisor. O sea, uno antes ponía, o sea, te informaba, era, la gente se levantaba en la mañana y mientras se bañaban, se arreglaban, se echaban su colorete y ponían su tenaza, la pollina, guau, 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 su dos voltios, guau, guau, llegaban coquetas, ponían ahí el programa matutino, que es de las mujeres estas bailando, cállate. Y entonces informan, como en la mañana aquí, que informan y bailan. Se acaban de morir las personas, vale, hasta abajo. Son programas que informan, te dicen cosas, luego está el noticiero y tal. Ahora la gente poco ve televisión, las plataformas se han comido esa programación y entonces todo el mundo ahora enfocado en las plataformas y en las redes sociales. Entonces la gente se para en la mañana y pone su celular o el iPad y pone YouTube, pone un en vivo de alguien que le guste, porque ahora hay periodistas que hacen sus en vivos en la mañana e informan buenísimos periodistas que a ti te gusten lo que ellos dicen. Entonces la gente pone su celular conectado en el baño y mientras las mujeres se maquillan, los tipos se afeitan, van viendo una vaina, después lo ponen en la cocina y así va, la vida va cambiando de esa manera. Pero las redes encierran muchas cosas, gente maravillosa, gente muy buena, gente que tiene un gran talento, gente que ha demostrado ser increíble, que uno no lo conocía en televisión. Por ejemplo, yo nunca estuve en televisión. A mí la gente no es que yo me acuerdo tú y yo, Harry, cuando hacías la novela esa, Mundo de Fiera, no estuve ahí. Me acuerdo yo, tú estabas haciendo, me acuerdo que tú vinías en un caballo sin franela, cabalgando en la playa. Nunca estuve en una novela, o sea, yo no vengo del mundo televisivo, nunca hice televisión. Me dice Gustavo, pero no era para mí. Y hoy lo agradezco porque yo vengo de los bares, vengo de la noche, vengo de los bares nocturnos. Entonces, aplausos, mi amor. Vamos a brindar. Con la derecha porque la izquierda murió. Salud. Vamos a ver, esto está buenazo. Entonces, yo la verdad es que veo hoy gente, uno descubre gente, se entera de todo. O sea, yo la verdad, y estoy sincero, yo a veces pongo el televisor, yo quité el cable en mi casa, me dejé de huevonar. Porque el cable cuesta 200 dólares con un montón de canales que yo no veo. No me voy a poner a revisar canal por canal, no me gusta. Yo lo que hice fue, modo pobreza, una antena, la pegué de mi televisor y la saqué para la sala de la antena, para que agarre buena la señal. Y ahí tú tienes gratis un coñazo de canales, como 20. Entonces, yo veo lo que recoge la antena. Cuando estoy haciendo el guión del show, entonces yo me pongo mi vaina y tal, y pongo mi televisor, lo que agarre. Ah, ¿no agarro a este canal? No lo veo. Pero, tengo todas las plataformas, eso sí, HBO, la otra, Netflix, vaina, Hulu, toda esa verga la veo. Y veo todas mis series, me las calo y tal, las series son para hacer coñazo. Pero cuando quiero ver noticias, que si a la tarde, no sé, quiero verla de género, pongo la vaina, veo mi verga, y reviso mis redes y me entero. Ah, pasa de todo en las redes. Hay cosas positivas, muy arrechas, muy de pinga. Por ejemplo, pasa que tú, eso, conoces gente que tú no tenías ni idea, gente con un talento ilimitado, que tú dices, ¿qué bola es este carajo? ¿Qué bola es esta caraja lo que hace? Conoces gente, ves los comentarios, ves la aprobación de la gente. También ves gente que se cae a coñazos, una guerra. Uno a veces sigue chis, mira, la bloquearon, ¿qué pasaría? Entonces vas de cuenta en cuenta, mira, esta cuenta dijo esta vaina, pones otra cuenta, otra cosa, otra cosa. Tres de la mañana, otra cuenta, otra cuenta, otra cuenta, otra cuenta. Un mundo de cuentas, mira, la mamá le cayó coñazo, cállate, ¿quién sería? Entonces vas con la cuenta de la mamá, la cuenta entera de vida, de gente, de cosas. Un mundo, un mundo, uno, ay Dios mío, y terminas hablando de que la mamá se divorció jovencita. O sea, la hermana no la quiere, o sea, un peo. Y en esa cosa de redes, ayer me topé con una incidente que quiero comentar acá. Ahora, las redes pueden hacer que te amen o te odien de coñazo. Un solo error ortográfico en Twitter, eso es cancelación. ¡Qué bruto escribió eso, no sé qué vaina, qué bola! Y empieza todo ese coñazo de gente a darse, tú bruta tú, gorda de mierda, seguro eres una amargada. Búscate un macho que te coja, y así. Uno ve la pelea y uno dice, ¿pero qué es esto? Gente sin fotos, sin avatar, se caen a coñazo, se dicen cosas, la cara. Se pelea una hina horrorosa. Ayer, tú sabes que esta semana pasó lo de la Miss Universe, la Miss Universe, no, la Miss USA. La muchacha morena bellísima, que tenía un pelo que parecía como una nube, como que tuviera una nube en la cabeza. Porque eran unos rulos, cállate la jeta. Yo no sabía quién era, porque yo no sigo ese mundo. No por nada malo, pero no lo sigo. O sea, yo conozco las misas de mi país, las famosas. Uno conoce a Irene Sáez de toda la vida, a su bárbara palacio. Uno conoce a las suyas, pues. Las que han triunfado, las que no tanto. O sea, las que así. Y uno, las que eran famosas en Venezuela, las que animaban. Todo eso uno los conoce porque es cultura pop. Pero yo no sigo ese mundo, no lo sigo de cerca. Sí sé, y lo he dicho muchas veces aquí en el escenario, que ser Miss no es fácil. Primero, porque eres muy joven, eres muy carajita. Y tienes que tiratela de mujer. De arrecha, de mujer no joda. Tipa no joda, de tacón puyúo. O sea, tú sabes lo que es que te pongan en un poliedro de Caracas, por decir como eran mis venezuelantes. En traje de baño frente a ese coñazo de gente. Una gente como, con unos pitos de autobús. Y una vaina, arriba Lara. Y ese peo. Y la guaira. O sea, y esos gritos. Y Maite, ¿qué? Diciendo, y con ustedes, representando al Estado Vargas. Y esa mujer, imagino que sale en no joda. O sea, porque estás pensando, la voy a cagar, me voy a caer, lo voy a decir mal. Dígame la pregunta, ¿qué momento? Porque antes, en los ochenta, no preguntaba a un coño. Simplemente, Gilberto decía, ¿y cómo te sientes? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Gilberto? Qué pena, Venezuela. Buenas noches, Venezuela. Y todo el mundo en su casa, porque uno era así, de ingenuo y niche. Uno en su casa dice, buenas noches. ¿Cómo le va? Lo estás haciendo muy bien, coño. Le está quedando bonito. Venezuela es un país que sigue el mundo de las mises. Le gusta, le gusta. Nosotros tenemos cosas que, el béisbol, lo seguimos. Nosotros no somos de fútbol ahora, ahora más. Pero antes, yo no me crié en un país de fútbol, me crié en un país de béisbol. La gente seguía el béisbol, locura. Se tiraban cerveza, la verga, Caracas, Magallanes, todo ese verguero. Y luego, el Miss Venezuela, que también fue una cosa. Porque, por ejemplo, hay países. Que sí, Rumanía. ¿Ustedes han oído una vez a la gente? Que no, que la una le quitó el tacón a la otra. Nunca. Yo nunca he oído ni siquiera los españoles ni los italianos. Mandan unas veces a veces que son una bicha que sí como medio. Y yo, mira, esta ganó. Ganó. Es como rara la muchacha. Se suscita que nosotros tenemos, le damos mucha importancia a las damas bonitas venezolanas. Y ellas, ganadoras, las ponían luego en una plataforma maravillosa que era la televisión. Y se hicieron muy famosas. Y el venezolano admira mucho eso. La belleza del otro. Y la belleza de la mujer. Y la tipa con el pelo y la vaina. Además, la gente siempre tiene cuentos. Ay, no. Yo iba un día por Sagrada Grande y venía caminando Raquel Lárez. ¡Cállate la boca! O sea, es como una emoción. Es como nuestro pequeño Hollywood. Porque nosotros no tenemos esa industria. Nosotros, nuestra industria de cine, mácula, mujer de policía. Es muy jodido. Huele a piedra, huele a vaina. O sea, huele a pega. ¿Sabes? Dos violaciones, un rancho, unos tiroteos. O sea, ¿tú has visto alguna vez Julia Roberts que yo se tiro en una película? Nunca. Ella siempre sale divina. Un vestido, una raja por aquí, una vaina, un Richard Gere, un momento, un avión, un beso, un perfume, un collar. O sea, una vaina bonita. Nosotros, gente, no jodas. Pa, pa, pa. Corra. Una moto. Una gente. Un robo. Te agarran una teta. Saliendo un metro. La telefónica, la telefónica, la telefónica. O sea, una angustia. Tú dices, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Porque vivimos aquí. Qué angustia, qué desasosiego. Nuestro cine siempre es como el portavoz de las vainas que no nos gustan ver. O sea, el portavoz de una vaina que tú dices, pero en Venezuela nadie, nadie se enamora bonito. Nadie se enamora en el Parque del Este, se lleva una sábana, se arropan en la tarde. Porque eso yo lo veía. Yo cuando iba en mi ciudad Caracas, en la autopista, y uno iba por la altura del Parque del Este, uno veía un montón de gente arropada con una sábana. Tú decías, ¿cómo llegó esa gente ahí? Yo siendo el guardia del parque digo, ¿ustedes traen sábana? Traemos una sábana, no puede entrar denegada a la entrada. Porque este parque no es para venir a tocarse. Es para venir a correr y traer a los niños a divertirse. No para que ustedes vengan, para que vaya al barco de Cristóbal Colón. No para que ustedes vengan a tocar el muñeco y le jale el muñeco al otro frente a la autopista. No. Entonces, uno creció en un país en donde la belleza tenía un valor importante y luego la belleza era cultivada. Entonces, todas esas mises que ganaban, bueno, hacían sus cursos, no sé, se instruían y se convertían en mujeres, coño. Cállate la voz, Maite Delgado. O sea, coño, súper instruidas, hablan bellísimo, son unas animadoras impresionantes. Son tan buenas animadoras que las invitan a otros países, cosas que uno ni se enteraba. Animaban hasta festivales internacionales. O sea, era gente reconocida a nivel internacional. Mi gente de Saudi, Toyota y Saudi, aquí ya quieren hacerte la vida fácil y por eso te brindamos este servicio nuevo de buscarte el vehículo a tu casa para hacerle el servicio. Se acabaron las excusas de, tengo que llevar a la niña para el colegio, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá. Yo tengo que montar un almuerzo, me tengo que hacer las uñas. Dios mío, el pelo, ¿qué pasó con mi vida? No tengo tiempo de nada. Se acabaron las excusas para que ese vehículo no siga sufriendo. Nosotros te damos este teléfono, haz la cita, lo buscamos a tu hogar, le hacemos el servicio, lo vas viendo vía online, cómo va el proceso y luego lo regresamos a tu casa para que lo tengas recién bañado como nuevo y así tu carro no sufra más. Así que entra ya a nuestra página web www.saudeytoyota.com y www.saudeykia.com y disfruta de todas nuestras ventajas. Llama ya, llama para que no sufra más ese carro. Te quiero.